Luis Fabián Tubergia Montoya, soy el representante creativo de este lazo amigo. Únete y sé uno más. Luis Fabián Tubergia Montoya, soy el representante creativo de este lazo. Luis Fabián Tubergia Montoya, soy el representante creativo de este lazo. ¿Cómo se desperdician las aguas y se contaminan las mismas? Esta melodía, con el son del espacio, ayuda a limpiar las aguas y hacer que crezca la conciencia y la sabiduría en todos los seres que oigan, vean y sientan. la sabiduría del felino la sabiduría del can la sabiduría del sol la sabiduría de la luna de esa luna roja y ese sol azul el gran maestro planetario os entrega este mensaje de sabiduría de hermandad de amor a todas las criaturas para que sean liberadas las aves de las jaulas y sean libres aquellos regentes de la naturaleza el gran regente planetario con su tridente en su cabeza demuestra que la sabiduría de los cosmos está presente en todos los lugares donde sea menester que sea divulgada los ojos que son hojas que son la verdad plasmada en todas las plantas son entregadas a la sabiduría del gran maestro planetario éter color y son representan a este varón que ayuda a esta esfera a que sea descontaminada la sabiduría del gran maestro planetario pedimos a la divinidad cósmica que sea develada y entregada para que la vida se prolongue en esta y en las futuras galaxias así sea así sea y así sea y así sea y así sea y así sea